La madre de un menor de edad se enfrentó como una fiera a un supuesto delincuente, luego de que éste presuntamente le robara a su hijo. El hecho ocurrió cerca del parque de la zona 8 de Ciudad Sandino, donde habitantes de ese sector aseguraban que el supuesto delincuente amenazó al menor con un desarmador para despojarlo de su teléfono celular. Minutos después de cometer el delito, el individuo fue capturado por la madre del menor con ayuda de la población, quienes le ocuparon al delincuente, el desarmador con el que cometió el robo. El hecho no pasó a ser más violento, puesto que agentes policiales del Distrito 10 de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para garantizar el orden público, trasladando al presunto delincuente a la estación, donde la madre del menor fue a interponer su formal denuncia. Como este, se han registrado casos parecidos en Managua, donde la población intenta tomar justicia con sus propias manos. Tal es el caso que se vivió este 14 de octubre en el reparto San Antonio, cuando un delincuente identificado como Juan Carlos Vega, de 33 años de edad, fue capturado y golpeado por los airados pobladores de ese sector, luego de que este criminal fuera sorprendido robando en la casa de una anciana. Para Crónica TN8, Jelly Cruz, Castillo.